...su tema, Confesión de Amor. Y qué bueno que nosotros de Extremo a Extremo seguimos siendo el programa para dar esa plataforma a nuevos talentos. Y justamente su debut se presenta a credenciales a nivel nacional e internacional. Llega la música, el talento y la calidad de J. Manuel, el líder. De Extremo a Extremo, el programa que llegó para quedarse. Llegó el líder, J. Manuel. Llegó el líder. 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 Sonando el líder, Jay Manuel. 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 Te agradezco la dicha de vivir mis días junto a ti. Que si no endulzo mi vida con tus labios, que si no bebo del mal de tu amor, que si no tengo la armonía de tu sonrisa, con esa mente yo pierdo la alegría, que tú me tienes ilusionado, se me nota que me tienes enamorado. Y si te llamo es para escuchar tu voz y decirte que te quiero con sentimiento. Jay Manuel. Jay Manuel. Y si te llamo es para escuchar tu voz. Y si te llamo es para escuchar tu voz. Y si te llamo es para escuchar tu voz. Y decirte que te llamo es para escuchar tu voz. Y decirte que te quiero. Y si te llamo es para escuchar tu voz. Y si te llamo es para escuchar tu voz. Y si te llamo es para escuchar tu voz. Desde la Jaiba, en la Isabela. ¿De ahí que tú eres? Sí, sí. De la Jaiba, en la Isabela, el diache. Qué bueno, bienvenido, un placer, ¿cómo estás? Gracias, gracias, el placer es mío estar aquí en el número uno, de Extremo Extremo. Así es, este merengue es derecho. Así es. Ustedes tocan merengue derecho, ¿verdad? Merengue como el tradicional. Hagamos los dos merengues, el derecho y el merengue moderno también. Ajá. Porque hay que tener los dos públicos, la juventud y las personas mayores ya. Háblame del repertorio de ustedes. En una fiesta de J. Manuel, ¿qué es lo que nos va a bailar? Vamos arriba. Se baila merengue derecho de línea, merengue de mambo, y también le hagamos bachatica. Bachatica también. Sí, una bachata y cosas. Mira, ¿y qué tema ustedes están promocionando ahora? Estamos promocionando Confesión de Amor, el que pasó. Confesión de Amor. Y el tema llamado, se llama El Problema. Ah, ya. Y los muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Todo bien, todo bien. ¿Seguro? ¿Tanquilo, chévere? Chévere. Bueno, miren, quiero informarles que el Grupo Telemicro es el grupo que, es el proyecto televisivo que más oportunidad le da a la juventud dominicana. Miren, hoy mismo, justamente con su llegada, le estamos dando la bienvenida a dos jovencitas que durante toda una semana van a estar acompañando al equipo de baile y demostrando su talento. Una demostración de que Telemicro es el canal del pueblo. ¿Dónde están los nombres de las muchachas? Debieron ser un poquito más rápidas, pero está bien. ¿Dónde están las muchachas? Las nuevas. Miren, esa es una de ellas. Mírala ahí. ¿Dónde es la otra? Ahí está Chantal. Exacto. ¿Cuál es Chantal? ¿Esta que está aquí? Chantal. Chantal. Miren la hermosa Chantal ahí. Mírala ahí. Ahora ponme ahí a Vivianca. Mírala ahí. Esa maquinita que está ahí. Chévere. Bienvenida, muchachas. ¿Qué vamos a tocar ahora? Ahora vamos a hacer el tema que estamos promocionando, titulado Problema. Problema. Mira, aparece en pantalla el teléfono para hacer contacto con la oficina de J. Manuel. ¿Está bien? Así es. Y quiero aprovechar para mandarle un saludo a toda mi gente allí en la Jaiva Puerto Plata. ¿Se le quiere? En la Jaiva. En la Jaiva Puerto Plata. Listo. Tocando bueno, J. Manuel en el líder de la televisión popular. De extremo a extremo. Tengo un problema con mi mujer, que no sé cómo voy a resolver. Tengo un problema con mi mujer, que no sé cómo voy a resolver. Está guapa conmigo, no quiere nada conmigo. Estoy caliente con ella, fríamente me ignora. Porque me encontró en una casa oscura, dos amigas, la vecina. Fue que la vecina me pidió que la acompañara a buscar una cosa. Que se le había perdido debajo de la cama. Que la necesitaba y quería encontrarla. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, oh, oh! Y poco a poco me fue conduciendo hacia la puerta Escúchenme en la historia por ayudar a la vecina con su cosa Fui a meterme en su cama y ahora mi mujer está celosa Está guapa conmigo y yo quiero que ella tuve ese malentendido Está guapa conmigo, quiere dejarme solo y eso yo no quiero No, 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 no José Manuel, mi compadre ¡Mambo! ¡Mambo! ¡Mambo!